Un nuevo amanecer Comienza a nacer Una inmensa oscuridad hay en la iglesia Donde la apostasía se dejó caer Es el momento cuando Dios levanta a un pueblo Con todas sus virtudes y su poder Un nuevo amanecer Habrá una boda especial Donde Cristo y su novia se unirán Señor yo quiero estar allí Para decirte que sí Y eternidad contigo irá vivir Señor yo quiero estar allí Para decirte que sí Y eternidad contigo irá vivir ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa como la luna Esclarecida como el sol Es la novia que va emergiendo como un lirio Desde el pango de este mundo Donde reina con fusión Ella va al encuentro de su amado Su traje de lindo fin De la palabra se vistió A esta boda A esta boda A esta boda Solo irán los redimidos Los que fueron comprados Por la sangre del Señor Un nuevo amanecer Un nuevo amanecer vendrá Habrá una boda especial Donde Cristo y su novia Donde Cristo y su novia se unirán Señor yo quiero estar allí Para decirte que sí Y eternidad contigo irá vivir Y música Sí, Señor Aleluya Sí, Señor Aleluya Sí, Señor ¡Sancha, Rey! ¡Sancha, Rey! Un nuevo amanecer vendrá Habrá una boda especial Donde Cristo y su novia se unirán Señor yo quiero estar allí Para decirte que sí Y eternidad contigo irá Vivir Irá vivir Irá vivir Aleluya 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 Sí, Señor Yo quiero ir a vivir contigo, Señor Amén Gloria al Señor Bendito sea el Señor Amén Amén Amén